hola qué tal amigos de son un way su canal para que ustedes puedan tener información de lo más reciente y de lo que no es reciente también pero que puedan tener acceso a información básicamente que les puede servir de mucho el capítulo de hoy es muy sencillo no vamos a adentrar mucho porque les quiero presentar el mixer de l16 s o lo que es lo mismo el maki dl 16 es una mezcladora digital de 16 canales con 8 auxiliares dos salidas main y conexión y usb para conectarse como interfase para una digital audio workstation o lo que se conoce como un 10 w ok este mixer ya tiene conmigo un año lo compré en mayo del 2019 y ha tenido la ventaja de que lo he traído desde eeuu para acá para españa lo usé durante bastante tiempo ahora alrededor de 5 o 6 meses en eeuu y luego lo traje a españa vamos a mirarlo entonces vamos comencemos por su aspecto físico aquí tienen en la parte lateral o unas rejillas que son supuestamente para un eventual ventilador de extractor de calor que no lo lleva porque en real la verdad es que no lo necesita sin embargo si ustedes quieren hacerlo ya tienen hecho como quien dice los hoyitos para que puedan hacerlo la conexión de corriente con el botón de power la conexión es de su conexión a tierra con sus dos si están a 110 es fase y neutro si están a 220 es 110 y 110 esto tiene una ventaja porque yo me lo traje de eeuu y de una vez automáticamente la fuente como es regulada por frecuencia automáticamente al meterle los 220 el equipo trabaja sin ningún tipo de adaptador ok una unidad bien compacta bien robusta vean que usted tiene sus protectores en las esquinas está hecho como dicen en maki build like a tank construido como un tanque es para que precisamente lleve golpes y estas estas esquineras son removibles o sea ustedes las pueden quitar para que eventualmente lo coloquen dentro de un rack o que se yo lo que se les ocurra a ustedes seguimos mirando acá la parte de atrás del mixer ahí tiene un golpe que por supuesto yo se lo he dado este mixer me ha servido a mí mucho para tocar con bandas en vivo ahí hay un hoyo que tiene un candado que tendría que referirme al manual yo creo que eso es para servicio porque tiene un candado después les diré para qué sirve y en la parte de abajo vamos a voltearlo para que lo podamos leer en la parte de abajo tiene unas sencillas instrucciones de cómo es el seteo del wifi dice que te vayas por el nombre y el password al manual ya yo sé cuál es el el password pero se los explico en el próximo capítulo dice que recomiendan que cambien el password para que ustedes saben pero imagínense ustedes quien se mete en una fiesta que ustedes están tocando o sea para adivinar qué es lo que están usando o sea tiene que ser una persona que conozca de esto si necesitan restaurar los los settings del wifi simplemente encienden la unidad le sostienen el botón de reset con un clip o algo parecido por 30 segundos y él vuelve a tener los valores de fábrica que es el username y el password que viene de fábrica el username del del mixer se reconoce como maki dl16s y el password es mix with maki mix con m mayúscula with con w mayúscula y maki con m mayúscula que era lo que les iba a decir ahora miremos el frente es muy práctico ustedes ven vean el tamaño que tiene comparado con un teléfono celular que no es muy grande esto es la serie que vino a salir a raíz del famoso dl1608 ahora si podemos mirar al frente aquí tienen la antena este mixer es doble banda tiene banda de 2.4 gigahertz y de 5 gigahertz con su propia red su propio network así que no necesitan un router yo no lo he requerido aquí hay un external control que es ethernet que es para cualquier tipo de aparato de monitoreo o algo así el botón de power el botón de wifi y en el medio el de reset la conexión de interfase para que lo conecten a una computadora y pueden utilizar su su pro tools o su sonar o su logic cualquier tipo de estos software de audio profesional y de grabación bueno aquí tenemos entonces el panel frontal ven esta banda que dice input contamos con 16 entradas de las cuales las primeras 8 son XLR o Canon son directamente entradas que usualmente las ponemos como para micrófonos y contamos de 8 entradas en total y las segundas entradas que son del 9 al 16 son combo TRS con XLR usted no necesita caja directa para conectar un instrumento como un piano como una guitarra como un bajo eléctrico a este mixer se conecta en cualquiera de las segundas entradas y ya puede sonar sin necesidad de hecho las últimas dos conexiones que son la 15 y la 16 son high Z o alta impedancia que son para cuando usted tiene guitarras de alta impedancia para que acoplen y puedan usarla ya ustedes ven entonces que tenemos las primeras 8 entradas son XLR y las segundas 8 entradas del 9 al 16 son combo TRS que es la clavija de un cuarto como la de la guitarra eléctrica o el bajo y Canon pueden usar cualquiera de ellas este mixer ofrece también muchísimas ventajas también a la hora de acoplar por ejemplo un iPad, un iPhone, un media player pueden linkear los dos canales para que una vez se oiga en estéreo y cualquier cambio que haga en un canal automáticamente se hace en el otro ok ahora vamos a las salidas que tiene este mixer como ya les dije tenemos 8 salidas de auxiliares que son machos XLR o Canon estos auxiliares es una ventaja me encanta porque los mixers que son con salidas de un cuarto son un enredo porque muchos de los speakers que usamos de monitores son de salidas de entradas XLR y el left and right o 1 y 2 main outputs que son también XLR ok tienen una salida de audífono que es estéreo y un cuarto y tiene un control de volumen para que un potenciómetro para que ustedes regulen esa salida la pueden enrutar un auxiliar al headphone pueden enrutar también el main mix o pueden enrutar el solo a los headphones ok entonces bueno ya vieron el frente la antena y todo lo demás y recuerden que ese hoyito que está entre power y wifi los LEDs verdes es el de reset que como recuerdan les dijimos que meten una de esos clips que se usan para sacarle la SIM card al teléfono con la unidad encendida lo dejan 5 segundos y el vuelve a los valores de fábrica que ya les dije que es maki dldldld16s como username y como password mix with maki esas tres palabras juntas pegadas sin espacio y en mayúscula cada una y bueno vamos a hacer ahora otra cosa que es ver cuánto pesa este mixer bueno yo lo traje maleteado en un carry on desde Miami hasta hasta Lisboa y de ahí de Lisboa maleteado también en el mismo carry on hasta las islas las islas canarias ok vamos a calibrar el peso vamos a ver ese mixer se puede usar así recuerden que el asa que tiene también es removible igual que todos los esquineros le ponemos la unidad a esto vamos a ponerlo primero en kilogramos ya va que está no está a cero a ver que llegue a cero ya ya está a cero vamos a ponerlo y vamos a esperar que marque a ver se volvió loco esto que dice que dice que dice que dice parece una una loto tres kilos ochocientos cincuenta gramos si lo cambiamos la unidad vemos que son ocho punto cinco ocho punto cinco libras ocho libras y media ok entonces ya sabemos lo que pesa el maki dl dieciséis cero ocho que fue el que vendí para comprar este es mucho más pesado sobre todo cuando tiene el ipad puesto no me parece práctico no me gustaba mucho la idea de tener el ipad conectado en el mixer todo el tiempo o sea yo quería moverme alrededor del salón y este me ha dado una gran ventaja así que bueno aquí lo tienen y vamos a hacer entonces este capítulo vamos a cerrarlo rapidito con esta sencilla explicación del aspecto físico del maki dl dieciséis ese